Bienvenidos a otro video probando cosas raras del internet para ver si funcionan. Sí, señores, hoy voy a estar poniendo a prueba un montón de volu-compras para ver si vale la pena que ustedes gasten y compren esto. Arrancamos ya con esa intro. El primer producto que tengo es un calentador de taza. Es esto que están viendo acá. Salió 5,48. Chicos, tengo una amiga que lo compró y me dijo que esto no funciona. O sea, que no le funcionó. Y compró el mismo que yo, en la misma página que yo. Y ya tengo un poco de miedo porque en serio me dijo que no funciona. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Y acá en la página, técnicamente vos te haces un té o un café y te lo olvidaste de tomar y te quedó ahí. Entonces tenés como este calentador de taza que te mantiene el té y el café calentito por mucho tiempo. No es como que temperatura constante las 24 horas. Tienen tres colores. Yo lo compré en rosita. Es este de acá. ¡Es re lindo! Chicos, es re lindo. Pero bueno, si no funciona, ¿para qué me sirve, no? 4,5 puntuación de estrellas. Y tiene 71 mil reseñas. Esto es un montón. No puede ser que esto no funcione. Compré estos para regalar en Navidad. Se ven muy bien. No son baratos. Se calienta rápidamente. Y la parte inferior se mantiene fresca. Mi amiga me dijo que esto no le calienta. O sea, como que no calienta lo que tiene que calentar. O sea, calienta la taza nada más, pero no te mantiene la bebida adentro caliente. Que para qué me sirve que solo caliente la taza. Pero bueno, acá dice calentador eléctrico de tazas de café. Tres configuraciones de temperatura. Mi amiga me dijo que la use en la más alta. Ahora lo vamos a probar. Almohadilla térmica USB para bebidas, leche, té, chocolate caliente. Ideal para escritorios de hogar. Bueno, no sé. Vamos a ver qué onda. Bueno, chicos, buenos días. Acá estamos. Estamos preparadísima para probar esto. Tengo miedo. Voy a poner a calentar agua para hacerme un té. En realidad me voy a hacer un mate. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Hay un manual. Banquen que hay un manual. Ah, miren, podés poner tazas de vidrio, tazas de cartón. Tipo, no sé. ¿Qué pondrías de cartón? ¿Una chocolatada? ¿Pero por qué tomarías una chocolatada? Ah, bueno, una chocolatada caliente. Sí, estoy acostumbrada a tomar la fría en Argentina. Un vaso de plástico o una taza de cerámica. Lo cual eso significa no debe calentar mucho. Dice cuál es la temperatura más alta, la que llega a esto. 75 grados. ¿Eso es mucho? El plan es este. Voy a calentar agua. Yo me voy a hacer mate. Pero también voy a poner una taza con té calentita. Apenas la saco del agua y la voy a dejar ahí por tres horas. A ver si mantiene la temperatura. Que yo hago eso. Yo en serio, ya lo dije. Pero yo me preparo una taza de té y tomo dos traguitos y queda ahí. Me lo olvido y después cuando vuelvo está fría. Y de paso podemos probar si mantiene caliente el mate también. ¡Oh! Sí. Eso sería increíble. A ver si mantiene caliente. Voy a probar todo. Bueno, tengo acá el aparato. Lo que voy a hacer es primero ponerle agua a la taza. Por cierto, estoy usando mi taza. Ahí está el saquito de té. Espero que se vea algo. Voy a hacerme el té. ¡Uy! Y ahora vamos a conectar la máquina. Entonces tengo acá como USB. Porque esto es por conexión USB. Así que lo voy a meter acá. ¡Ay! ¡Uh! Ahí está. Mi amiga me dijo que lo ponga en el más alto. ¡Ah! Está calentando. Boludo, está calentando. ¡Ay! Adivinen quién me está mandando mensajes. La faraona. Faraona, boludo. ¿Qué hora es en Argentina? ¿Puedes volver a la cama a dormir? ¡Qué temprano acá! Imagínate en Argentina. A ver. ¡Ay no, boludo! Esto de serio está calentando. Como que arrancó. Así que voy a poner esto acá. Y lo voy a dejar. Tres horitas. O sea, siento que esto no va a calentar el agua. Pero tal vez puede llegar a mantener el agua caliente. No sé si me explico. Voy a volver en tres horitas. A ver qué es lo que pasó. Justo entré a YouTube Shorts. Y me apareció esto de Latte Art. Y estoy pensando que si, claro, querés hacer Latte Art para que no se te enfríe el café. Y eso ya va a funcionar. Puedes poner la taza de café recién hecha sobre esta maquinita. Hacer todo tu Latte Art. Y después que usted lo puedes tomar y está calentito todavía. Ojalá funcione. Pasaron dos horas. Y la voy a traer acá. Yo la verdad que no lo sé. No lo sé. Esto no está caliente. O sea, la taza... La taza no está caliente. Esto sí está caliente. O sea, esto sí está caliente. Pero la taza no está... Sí, esto está caliente. Esto está re caliente. O sea que la taza no está caliente. Vamos a tomar este té y vamos a ver qué onda. Está frío. Está frío. Está frío. No entiendo. Tal vez para tazas de vidrio. Es que, chicos, está frío. No, no funciona. No funciona. Ay, no. Qué triste. ¿Con qué lo puedo probar? Quiero probarlo con otra cosa. Que todos mis mates y esos son como de cerámica. Entonces no va a funcionar. No, no funciona. O sea, no tengo con qué probarlo. Qué triste. Es el producto. El siguiente producto es esta máquina para hacer burbujas. Si esto llega a funcionar, esto se va a descontrolar. Yo solo le voy a decir 3,75. O sea, esto fue muy barato. Me vino así, que yo todavía no saqué nada. Es esta cosa acá. ¿Se ve? O sea, es una bolu compra de plástico. Esto es re plasticón. Estoy acá en la página. Un paquete de pistola de burbujas eléctrica portátil de lanzamiento de cohetes de 40 agujeros. Son muchas burbujas. Con luz LED. ¿Dónde está la luz LED? A chequear la luz LED. Lleva pilas. Ahora vamos a ir al super a comprar las pilas porque en serio no estoy preparada todavía. Hay un video. Ok, hay que sumergir la pistola. No. No. Sebas me va a matar. Si esto llega a funcionar, Sebas me va a matar. Chabón, son muchas burbujas. Obviamente la pedí en rosa. Porque tenemos que estar en composé. Por cierto, hoy estoy toda de rosa. No sé si vieron que tengo el pelo rosa, las uñas rosas, la remerita rosa. Estoy todo en tono. Todo a juego. Nada. Como que se ve interesante. Obviamente esto estaba targeteado para niños. Hay muchos niños en estas fotos. Y yo. Y en medio. 4,6. ¿Cuántas reseñas tiene? 16.000 reseñas. 4,6 de puntuación. Oh, tienen mucha puntuación. Esto es rari. Ahí está la luz LED. Ah, es verdad. Miren. Ahí está la luz LED. Bueno, estoy acá viendo la pistolita esta. Que ya lo dije, es re de plástico. Pero realmente es re de plástico. Lleva dos pilas. Así que creo que son estas. Creo. Así que las voy a poner y vamos a probarlas. Voy a poner. Esta Sebas acá. Uy, no. Lleva cuatro. Cuatro pilas. Pensé que llevaba dos. Cuatro pilas es un montón. Sí, pero es que tiene como un agujero ahí que entran hasta el fondo. Sí, ¿no ves? Lleva cuatro pilas. Oh. Espero que sean altas burbujas. No, no entran. ¿Son las chiquititas? Bro, ni pilas puedo poner. Sebas, intervención. Ay, no, chicos. Me siento que una inútil. Doble A. Doble A. No sé poner las pilas, entonces. Siempre hay un control remoto en la casa al cual le podés sacar las pilas. Es más importante Netflix que esto, así que después la sacaré. Ahí ya se están poniendo las pilas porque yo literal. Mientras tanto les voy mostrando que preparé en este cosito agua con detergente. Ahora voy a hacer como tuki-tuki-tuki, mezclar y... ¿Podés? ¿Funciona? Oh, funciona. Tengo que probar esto de noche porque tiene una luz LED. Manos en alto. Hay una serpiente en mi bota. ¿Cómo es esto? ¿Ok? No, ¿me está volando? ¿Me estoy revolviendo? No, bueno, no. No está funcionando. Uy, estoy haciendo un quilombo. Uy, uy, uy. Yo lo que creo que hay que hacer así... ¡Uh! Te voy a hacer un descontrol. ¡Uh! Tengo miedo, Sebastián. Esto funciona. Ah, no. No funciona tan bien. De parte de detergente, ¿no? De parte de detergente, ¿no? Como que siento que funciona, pero... Uy, el quilombo de esta cocina. Siento que se queda como... Este es un montón. La que tenía yo, funcionaba creo que mejor que esto. A mí te falta algo. Sí, puede ser. Bueno, voy a tirarle mucho detergente. ¡Uh! Yo me da que después de esto voy a estar una hora limpiando todo el detergente. Pará, ¿vamos afuera? Voy a hacer esto afuera porque esto se está descontrolando. Ok, ahí voy, ¿eh? Al avión le voy a invocar. Esto no está funcionando como yo pensé que... Es muy temprano para esto. Nuestros vecinos van a decir, ¿por qué está volando burbuja? Pero pará. ¡Uh! Ah, vos que me vine afuera para no hacer quilombo y los estoy metiendo dentro de la casa. ¿Vos decís que funciona? Sí, algo funciona. Sí. Hay que contar la mezcla, me parece. Estamos de cumpleañitos acá. Ay, no, mirá. Pará, pará, pará. No funciona. Como todo en mi vida. Bueno, yo le doy un 8 o 10. Tipo, funciona, es eléctrico. Como funciona, funciona. Pensé que iba a ser más top, pero no. O sea, la página se veía como... O sea, insertar el video de la página versus... Esto es una tristeza en realidad. El siguiente producto que vamos a estar probando es este molde de silicona para hacer velas que está fuera de stock. O sea, no hay stock. Yo te los muestro igual porque ya lo compré. No me acuerdo cuánto salió porque como que no me tira el precio porque está fuera de stock. Pero es esta cosa acá. ¿Por qué compré esto? No tiene sentido. O sea, estoy acá viendo la página que no... ¿Por qué yo compré para hacer una vela? Con florcitas. Igual yo he hecho velas. Hay algo que no me cierra. Tipo, y ahora lo vamos a estar viendo. Esto me vino así. ¿Por qué vino para adentro? Pero ahí se puede ver. Es una cosa gigante. O sea, me re divertiría hacer un postre de chocolate acá adentro. No sé si es para esto, pero bueno. Tipo, a Mauri que hace todas esas cosas extravagantes con chocolate. Está un poco fuera de mi liga igual. No creo que funcione. Pero bueno, como esto es para hacer vela, voy a arrancar por hacer una vela. No como esto. Que ya vamos a llegar a esto. Que trata de ser un flan y... Cosas pasaron. Tengo un pequeño problema. ¿Cómo pongo el pabilo acá? Porque es como que esta es la base. ¿Y cómo meto el pabilo que tiene que quedar de este lado? Pero esto está hecho para esto. Lo estoy viendo acá en la página. Que hay un pabilo. Pero no hay instrucciones de cómo usarlo. Ayuda. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay instrucciones. Pero dice que es para velas. O sea, lo dice en el título. Que es para velas. O jabón. O epoxi, resina. O bombas de baño. O yeso. O arsilla. O sea, para fondant. A chequear todo esto. Pero yo sigo mirando para dentro. Vamos a ver si funciona. Acá está el moldecito que vamos a estar usando. Chicos, esto es muy rari. Tipo, es muy rari. No lo quiero lavar. Porque siento que si quedan gotitas de agua adentro, cagué. Y estoy derritiendo una vela que compré. Como para echarla acá adentro. Y que salga con la forma de florcita. En serio, no sé cómo vamos a hacer la parte del pabilo. Si vos haces una vela. Yo les enseño. Arrae que no sé hacer vela. Pero lo básico. Vos ponés la cera y después ponés el pabilo. Acá vos ponés la cera. Pero esta es la parte de abajo. No puedo poner el pabilo. ¿Cómo se pone? Siento que hay algo que está mal. ¿Tal vez esta es la base? Yo voy a meter el pabilo por acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Que no se explote la vela. Ya medio que se derritió un poquito de abajo. Pero no se está derritiendo la parte de arriba. Yo estoy teniendo problemitas técnicos. Bueno, acabo de torturar a la vela. ¡Ay, qué terrible! Cosas han pasado. Pero con suerte ahí se derrite. Bueno, no se estaba derritiendo de la otra manera. Estoy preparada para poner los pabilos. ¡Ay, se me salió el esmalte y una uña! Todo mal. Cuestión es que no saben el rico olor que hay en esta cocina. Y creo que lo primero que hay que hacer es como... No sé, en realidad. Así que, por favor. Yo soy malísima haciendo todo. Así que tengan compasión. Pero creo que hay que meter el pabilo acá. Le darle un poco de cera para que se pegue. Y voy a poner esto en el medio. Como para que quede justo en el medio. Claro, pero hay florcitas ahí abajo, boludo. Es que para mí esto va así. Yo les juro que para mí esto va así. Pero después que alguien me diga si tengo razón o no. Voy a poner esto acá. Creo que ahí. Y voy a tirar un poco de cera. Mmm, esto me la veo... Claro, no, no. Esto no va primero ahora porque... Son muy volteras. Me la veo mal. Entonces, voy a agarrar el plato este. ¿Está cayendo? Uy, estoy tirando. Uy, no. No, 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 no. Tiré todo. Tiré todo. Bueno, esto lo voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí. Quiero que se endurezca primero la base. Para que no flote. No quiero que esto me tiñe a la mesada. ¡Oh, no! ¡Manden refuerzos! Chicos, ya pasaron 10 minutos. Esto ya se endureció. Y ahora voy a completar con el resto de la vela. Ok, va. ¡Ay, no! Estoy tirando todo. Estoy tirando todo. No sé cómo hacer. ¡Sos estúpida, tarada! Estoy tirando todo. Que no pasa nada porque se puede volver a derretir. Pero estoy haciendo un quilombo. Voy a poner... Ah, miren, se queda solo. Voy a poner esto ahí. Para que quede en el medio. Y esto lo voy a volver a agarrar. Y lo voy a volver a derretir. Uy, qué quilombo. ¿Saben qué? Yo voy a terminar con esto de una vez por todas. Ahí está. Ahora esto que se quede ahí. ¡Ay, no! Ya estamos. Bueno. Vamos a ver cómo va a ser desmoldar esto. Yo espero que salga de acá. Bueno, esto ya se enfrió. Así que es momento de sacarlo acá. ¡Uh! ¡Ay, chicos! Veo las flores. Y esto como que se estira un montón. ¡Ah! Vos me estás... ¡Ay, no, no, no! ¡Uh! ¿Vos me estás jodiendo? Esto ahí. Claro, no es que... Yo pensé que esto iba así. Pero no. Voy a tratar de hacer... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué bien! No, yo en serio no puedo creer lo que acabo de hacer. Pero quedó re bien. ¡Ay, quedó re bien! Quiero hacer como un postrecito de chocolate. ¿Tal esto que cortar el pabilo? ¡Ah! Chicos, van que... Creo que el pabilo está muy largo. ¡Ay, no puedo creer lo que acabo de hacer! Este molde re funciona. Tipo, re funciona. ¡Ay! Hice una vela. Me parece hermoso. Me parece realmente hermoso. Bueno, nada. Esto funciona. ¡Qué ida! Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita. Pues si no, YouTube no te va a notificar cuando subo videos. YouTube está como medio pajero últimamente. Y en serio, si no activas la campanita, no te va a llegar. Dejale like ya que estamos. Y si ves alguna volu compra que querés que ponga a prueba, me la mandás acá. Me la dejás tipo escrita. No pongas el link porque YouTube también está medio tipo policía ahí. Y va a bloquear los comentarios. Y nada, te mando un beso gigante. Gracias en serio por verlo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!